Esto es Informando Toy y en este video quiero estar hablando acerca de la más reciente revelación oficial de parte de Mattel con su línea de Jurassic World y esto se estaría realizando a través del nuevo video de Jurassic World Beyond the Gates y sinceramente la revelación que se nos estaría mostrando siento yo que es una gran decepción para muchos y no me malinterpreten, ya esto lo habíamos tenido hace tiempo a finales de agosto y se trataría de el Chopper Chase Pack de la línea de Jurassic World Legacy Collection Reimagined y se trata de un pack que estaría incluyendo tanto un vehículo aéreo, un personaje humano y una figura de Atrociraptor pero dado que esto estaría bajo la línea de Reimagined, pues tendría una esencia diferente algo muy similar a lo que en su momento la línea de Kenner de Jurassic Park llegó a entregar hace varios años atrás y creo que funciona bien, creo que tiene sus cosas que son buenas, creo que hay gente que estará interesada en este set, en estas figuras pero voy a insistir, es algo lo cual ya se nos había revelado anteriormente y aquí hay dos cosas que podemos estar señalando, lo primero es que Mattel y Target deben de estar cuidando estas revelaciones, estos productos debido a que esta revelación previa que ya se había tenido, posiblemente sí estaría afectando a lo que ahora estaríamos sintiendo esta decepción, pero además de eso, la segunda parte es que siento que ya habíamos tenido revelaciones oficiales de parte de Mattel dentro de sus diferentes líneas de Jurassic World que habían quedado por arriba de las expectativas primero con un Carnotaurus perteneciente a la línea de Jurassic World Legacy Collection Reimagined un Carnotaurus el cual tiene la esencia del Carnotaurus Demon que en su momento Kenner llegó a realizar creo que eso sí, elevó demasiadas expectativas para esta sub línea en específico y después tuvimos otra revelación, esta perteneciendo a la línea de Jurassic World Hammond Collection con aquella pieza de Alosaurus, una figura que creo que también varios estarían esperando con muchas ansias debido a que es una muy buena figura donde hay varios elementos los cuales valen la pena simplemente con estar viendo las imágenes, las fotografías, ese video donde se llegó a revelar y de ahí de esas revelaciones ahora tendríamos una la cual, bueno, ya se nos había adelantado y de ahí que no siento que esté al mismo nivel sí, creo que esto le puede estar interesando a varios, no me malinterpreten no creo que sea algo malo lo que se está ofreciendo con esta pieza solamente que no tiene el mismo nivel de entusiasmo no estaría provocando el mismo hype que las anteriores revelaciones ya al menos podemos estar mencionando que con las nuevas imágenes de este video sí, podemos estar apreciando de mejor manera lo que estaría incluyendo este set aquel helicóptero me parece que estaría funcionando muchísimo debido a que tiene esa esencia retro los colores del Atrociraptor, si bien sí son bastante llamativos creo que funcionan para este dinosaurio aunque bueno, aquí estarían cayendo ahora en los repintados ya no de velociraptores, sino ahora de Atrociraptors creo que tenían que estar eligiendo un dinosaurio el cual deban de estar repite y repite Mattel ahora lo hace con el Atrociraptor y la figura humana creo que no es despreciable en el momento en donde bueno, tenemos más para estar alimentando a nuestras figuras de dinosaurio sí, creo que es un pack el cual no está mal solamente que no está al nivel de las anteriores revelaciones ahora, lo siguiente que se va a llegar a tener respecto a revelaciones oficiales a través de los videos de Jurassic World Beyond the Gates se dice, o bueno, estaría establecido que serán relacionados a la línea Hammond Collection solamente estoy cruzando los dedos para que esas revelaciones no se limiten únicamente a estarnos mostrando por ejemplo al Atrociraptor Ghost, al Escutosaurus no, sí quisiera estar creyendo que va a ser algo de mayor tamaño o que en todo caso no hemos visto en anteriores eventos aunque también recordemos que se viene la Comic Con de Nueva York tal vez ahí se llegue a tener más figuras otro tipo de revelaciones hay que estar en espera de ello pero al menos quiero saber su sentir a través de esta supuesta revelación o bueno, en todo caso este anuncio oficial de este set perteneciendo a Jurassic World Legacy Collection Reimagined el Chopper Chase Pack de la línea de Mattel díganme sus opiniones yo las estaré leyendo en la sección de comentarios y sin más llego al final de este video esperando que les haya agradado si fue así no olviden en dejar su like compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informándote y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más información y con muchos pero muchos más videos hasta la próxima y bye y bye ¡Gracias!